Yo conozco a Roberto, él es una persona honesta, él sí ayuda a los pobres, a los necesitados, hizo muchas obras, le echa ganas y sí cumple el viejón, él es capaz de acabar con la inseguridad. Yo creo en Roberto, yo estoy con Roberto, yo estoy con Roberto, yo estoy con Roberto, yo estoy con Roberto, él es nuestro futuro. Con la fuerza de la gente. Roberto Sandoval, candidato a gobernador. Nayarit nos une. Gracias.